Las personas son muy unidas. Hace 12 años, mis padres decidieron venir a Lima con nosotros para un mejor futuro. Después de eso, a mí se me da la oportunidad de entrar a una academia de canto. En esa academia de canto, el director dio el potencial que yo tenía y a los 7 meses aproximadamente, me invitó a grabar un disco con él. Después de eso, se me da la oportunidad de presentarme a la Boss Kids. Entonces, ahí es donde se me abrieron muchas puertas. Y yo veía que con mi talento, yo podía sacar un poquito más adelante a mi familia. Mi papá tuvo la idea, junto con mi mamá, de armar un food truck de todo lo que es comida del norte. Entonces, ahí con un tío mío, con el que nos apoyó cuando llegamos a Lima, con mi papá y conmigo, pues logramos juntar un poco de dinero y armar ese proyecto. Mi padre y mi madre me han enseñado a mí que nosotros, los de provincia, podemos salir adelante. En el 2016, yo logré sacar un disco que se llama De Catacaos para el Mundo. El mensaje que di en ese disco que grabé es el mismo con el que vengo ahora a La Voz Perú, para poderle demostrar a todos y a todos los cantantes de mi provincia, Catacaos, y de todo Pira, de que sí se puede. Ay, 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 ahora ya en Grandes Ligas, ¿sabes? Caminar sin ella es ir, sin rumbo fijo, refugiarse como un niño en los brazos de la soledad. Regresar sin ella es tan delirante, tan nocivo, tan frustrante, que a la casa no quiero llegar. Es como tener las manos llenas de ella, de sus risas, sus caderas, y saber que ella no está. Es como sentarse a beso, caras, estrellas, bajo una luna nueva, a través del ventanar. Vivir sin ella es estar encadenado a ese cuerpo que yo amo, es temerle a la soledad. Vivir sin ella es estar encadenado a ese cuerpo que yo amo, es temerle a la soledad. Vivir sin ella es estar encadenado a ese cuerpo que yo amo, es temerle a la soledad. Amén.